Estoy encantado de conocerte, cantando para que me conozcas. Vos me buscaste para que salga, salí del mundo para recorrerte. Qué suerte que tu beso me despierte para siempre. En una eternidad que nunca me duraba. Qué suerte que tu inocencia no esconda la muerte. Aunque anoche los labios te sangraban. Qué suerte que no me mato más por lo que quiero. Qué suerte que en tu sueño me despierta entero. Qué suerte, qué suerte tuve de conocerte cuando ya no me podía ni ver. Quisiera que esto dure para siempre. Casi tanto como una eternidad. Y es verdad, soy una rata de ciudad, no tengo religión, tengo ansiedad. Casi tanto como una eternidad. Hace tiempo otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo otra vez, desde lejos no me ves. No me ves.